¡Suscríbete al canal! Vas a la disco y quien se lo toca, vas a bailar y quien se lo toca, toda la noche la gente goza, dígame mi mente quien se lo toca. Ponéselo 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 DJ, ponéselo 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 DJ. Ponéle estrella mes tu maestro, somos DJ pero te lo despertó, alejate a ti poniendo de efecto, dale Mami pone lo pa esto. Zumbalé que zumbalé, zumbalé que zumbalé, zumbalé que zum 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 Si el DJ es malo la fiesta se acaba, el DJ es bueno, la fiesta no para Entonces dime quien quieres, yo soy tu DJ, tú lo quieres Yo te lo pongo mami, yo te lo pongo mami, yo soy tu DJ Yo te lo pongo ma mía Con la mano arriba Con la mano arriba Muévete Oh 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 Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba